Luz, cámara, acción Y bien amigos, es un buen momento para hacer un repaso de los temas más destacados de la semana Comenzando, por supuesto, por la presencia que tuvo esta semana Eduardo Bellivoni en todos los canales ¿No es así querido Marcelo? Eh, sí, efectivamente, Mariano Lieve Piquetero tiene más cámara que el 8 Y todo gracias a la Campe ¿La Campe en Plaza de Mayo? Alcanzame el papagayo A ver, esto es corta la bocha, en el 2023 voy a ser candidato y si gano voy a terminar con los piquetes Con los piquetes en la calle, con los piquetes de ojos, con los piquitos en la boca y con los picos mónaco de la vida, ¿se entiende? Mamita querida, pollo, Bellivoni no sabe si reclamarle a Alberto, a Maza o a Mirta Que acaba de firmar con el 13 ¡Ay, Dios mío! Por fin puso el gancho a la señora Pensé que el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania se iba a firmar antes O sea, calma chicos, tranquilos, o sea, está todo bien Vuelve Mirta con la mesaza En el paquete también estaba Juanita Y bueno, todo no podía salir perfecto O sea, ok, yo les pido un poco de serenidad Eh, padre, quiero confesarme Estalló el escándalo y se paró el país Escuchen y graben La ex empleada de Wanda cobró todo lo que reclamaba con un cheque en patacones a 180 días con la firma de Donnara A ver, a mí me cae muy bien Wanda Pero también, eh, me cae muy bien el tipo como Icardi E incluso respeto mucho a la China y a Taiwán Se abre una nueva etapa en el país en donde todos los argentinos tenemos que ponernos de pie y no como, como Packer Raro chicos, lo de Packer es raro No se paran y aunque suban embarazada, bebito Pará, 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 pará Vos me estás diciendo que no vamos a hablar ni una palabra del índice de inflación de julio que fue de un 7,4% Como dijo recién el amigo Alejandro, el último índice fue enorme y tanto que ya no parece un índice Sino un pulgar Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir disfrutando de bendita Bermud con papas fritas y good show ¡Gracias!